¡Felicita! 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 Si la cuenra tiene recogado y te coja va a bajar Hace pambas, en anguacete y tamayas yo perderé Abuelo, ven acá tú není, ven se cobiaré Abuelito a cualquier área, en la casa va a cuente deje Jeta y te a la rite, de ahí conmigo yo hago el cuello Abuelo, ven acá tú no vale, va a eres el precioso Abuelo, ven acá tú není, ven acá tú není, ven acá tú není Abuelo, ven acá tú není, ven acá tú není No, ven acá tú není, ven acá tú není, ven acá tú není Projeza, mi rey en te sea sea y espedir Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Opa, tase de comer, el seguinte volaña Sea el de la iguja, o el cobre va a llevarse La ña y mi bello, yo el cruz, que en baja, el doña y luna Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Y por rico, mi querida, hasta vas en dejé Adiós en Bajerangüe, adiós mi prenda querida Fue a ti ya de la caída, coberto en espadena Hay botanas mando a hacer es que todo el tiempo Como agente con el momento, ya yo perdí el ocampal La angamice ya se conserva Hay entero a los que van a que se ama de mí Cosa el corazón hasta se yo fue cruzando a los manos De aquellos tiempos ya y con los bares venían de unión y de Música Seca tuco, apre, coge, coge, vero, que hay fuerte, ve Música Música Al portador en la arena, pues acá, coge, puro al jeire De coracente, un penado, genema, era y te A nadie va a ver y de tu pe, por esto ponen a ver Estoy que viene acá, me lleno y juponaba, que hay goñandés Música Apertar, señores, hijo, apre, que hay goñandés Porque en de corer de coma, un beso de joyare Hoy me panderé, Saraima, en tu promesa de mí En el barco de mi querida, ya te voy a preparar Música Música Y por la vez, a otro lado, a de acá, otro higoté De acá, porque allí me hacen, ahí acá, tú venía aquí Pa' pensar, donde dejé, la rovia, ahí se veía acá Música Música Ojalá se va a apuntar, recuerdo toda la vida El era fue mi querida, ya me voy a preparar Música Y por la vez, a otro lado, a de acá, yo me voy a preparar Música Y por la vez, a otro lado, a de acá, yo me voy a preparar Adiós, mi prenda querida, ja, en tele y bajar Música Música Y es como parece el hotel, con alanceo de yata Música Y es como parece el hotel, con alanceo de yata Música Y es como parece el hotel, con alanceo de yata Música Música Y es como parece el hotel, con alanceo de yata Música 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 El Corazón Procultar Adiós hay boteco en mis Es en mis aromas de Cuba De causa José y Cuba De causa José y Cuba De causa José y Cuba Adiós hay boteco en mis Es en mis aromas de Cuba Adiós hay boteco en mis Es en mis aromas de Cuba Adiós hay boteco en mis Es en mis aromas de Cuba Adiós hay boteco en mis Adiós hay boteco en mis Es en mis aromas de Cuba Es en mis aromas de Cuba Adiós hay boteco en mis Es en mis aromas de Cuba 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 Adiós hay boteco en mis Adiós hay boteco en mis La guía de los tíos, la pelante de Jendoro, le mando un acerche. La guía de los tíos 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 Música 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 Música